Permiso... ¡Panel! ¿Qué vamos a ver? ¿De qué se trata? ¡Déjale esto! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta soy yo. Lía. Por momentos no sé si hice bien en volver. Te lo piensas muy bien. ¡Marcos es el único que se abraza! Lo único que necesita Víctor es dejar de pensar en el pasado y en esa chica. Bultos tienes que revelar al mundo. No te imaginas. ¡Hola fandomeros! ¡Bienvenidos a la fiesta de inauguración del fandom channel! Miraron mucha repercusión en las redes. ¿Por qué los saludas? Porque son saludables. Te escuchas y siente muy fuerte la voz. Te asiento el latido de tu corazón. ¡Panel! ¡Bom! 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 ¡Ya 터. ¡A' ¡Vamos!